Dicen que es de bien nacido ser agradecido y al mismo tiempo también dicen que es de sabio rectificar. Como a mí me gusta ser agradecido y ser sabio no lo he conseguido nunca, sino que soy más bien un poco gilipollas, en este caso intentaré aplicármelo y practicar a ver si eso, aprendiendo de los errores, consigo un poco más de sabieza. Después de tres horas tirado en el monte, tirado en medio del bosque, pensando que perdía dos dedos de una mano y esperando que vinieran a rescatarme porque estaba hipotérmico perdido a las 3 de la madrugada en la Powerade y un Ford Madrid-Lisboa, me dio tiempo para pensar mucho, me dio tiempo para pensar en qué me había equivocado, en qué había acertado, qué volvería a hacer y qué no debería volver a hacer. A pesar de todo esto, este vídeo, y lo siento, pero no es una disculpa hacia mí mismo o hacia la gente a la que he hecho sufrir, me sabe muy mal haberos hecho sufrir, pero no es una disculpa porque las cosas que hice creo que quizá porque aún no he aprendido, pero las volvería a hacer, pero aún así sí que hay unos cuantos aprendizajes que creo que debería tomar, si no es para esta, para la próxima, después de todas las cosas que me pasaron en esas 40 y pico horas o 40 horas que estuve despierto pedaleando hasta el momento del traumatismo craneal, la caída y el rescate. Punto número 1, primer error, haberme apuntado a la Powerade y un Ford Madrid-Lisboa en este 2014. Probablemente cuando me enteré, dos meses antes de que empezara, debería haber pensado en apuntarme para 2015. Yo tengo un problema y esto es así, esto es una sanjuanada que me pasa muchas veces, que cuando quiero hacer algo lo quiero hacer ya. Entonces pongo todos los medios disponibles para intentarlo y el problema es que siempre o casi siempre lo consigo. Me pasó con el Ironman, me empezó con el Ultraman, con Maratón de Sable, con muchísimas cosas, ¿no? Entonces con Caballos del Ben. En este caso, bueno, es verdad que fue por una caída, es verdad que fue por mala suerte, es verdad que fue porque llovía, por 50.000 circunstancias, pero aún así probablemente habría sido más cauto en lugar de pensar en 2014, pensar en 2015. Aún así, me queda esa espina de decir, ostras, sí, admítelo, pero no sé si tengo que admitirlo del todo, porque a pesar de todo esto, en esas 40 horas que llevaba despierto pedaleando, dándole, lo hice muy bien, aguanté muy bien, las piernas estaban muy fuertes, el sueño estaba aguantando bien y ya solo me quedaban 200 kilómetros de carretera, iba muy por delante del corte, es decir, si no llega a ser por esa inoportuna caída en medio del barro en una zona tan técnica, perdidos de madrugada mientras estaba medio diluviando, pues habría llegado. Aunque hubiera llegado, ¿habría sido cauto hacerlo? No. Aunque no haya llegado, ¿debería no haberlo hecho? Pues no lo sé, porque como os he dicho muchas veces, es una cosa que me quemaba por dentro y sentía que tenía que hacer, así que es una cosa que no está muy clara, pero creo que debería plantearme si fue un error o no apuntarme para este 2014. Creo que me equivoqué una vez más fiándome de la montaña, cruzar 770 kilómetros alrededor de toda España, desde Madrid hasta Lisboa, por territorios muy técnicos, muy duros de noche y sin parar en esas 55 horas máximo sin dormir, pues necesitan de mucha más equipación. Por ejemplo, debería haber llevado esto. ¿Qué es esto? Esto es una tontería, es una manta que no pesa nada y que es térmica para cuando estás ahí congelado, te la pones y te salva. En ningún momento llegué de verdad a sufrir por mi vida, pero sí por mis manos, pensaba que me iban a cortar dos dedos. Si hubiera tenido esto me habría podido tapar y me habría podido tapar los dedos. En eso me equivoqué. Creo que llevaba la equipación adecuada, pero no llevaba unos guantes impermeables, por ejemplo. Eran guantes largos, pero no eran impermeables y casi lo pago. En este sentido, creo que, aparte de mi error, también fue error de la organización. Creo que en una carrera como estas, la organización debería hacer el típico lista de material obligatorio y chequeo de este material. Es verdad que cuando somos corredores o ciclistas o lo que sea, y vamos a una carrera donde te hacen el chequeo, te putea, ¡ah, mierda, hostia, el silbato, la navaja y no sé qué! Pero creo que en esta carrera esto tenía que ser obligatorio. Y si no lo es, da igual. Si os apuntáis el año que viene, llevadlo vosotros, no cometáis el mismo error que yo. Al mismo tiempo, creo que, y esto sí que es de la organización, no puede ser que te den una aplicación en un móvil para que marques un SOS si te quedas tirado. Y me trae otras cosas porque en 55 horas, los que íbamos solos, la batería del móvil se nos fundió. Y ahí creo que hay otras cosas muy sencillas, como live tracks y otras cosas que con una tarjetilla van mandando datos y te pueden localizar en cualquier momento. Y creo también, en este sentido, que en cada uno de los puntos de habituallamiento, o incluso puntos críticos de la carrera, debería haber un buen equipo médico y un buen equipo de rescate. Porque si no, pasan las cosas que pasan. Pero bueno, ya me estoy, ya estoy hablando, ya estoy dando culpas a otros. Eh, que es un carrerón, eh, pero hay cosas a mejorar. Pero ya estoy dando culpas a otros y hoy tocaba asumir las cosas en las que yo me equivoqué. Para algunos de vosotros, y os entiendo, eh, y no para nada quiero decir que no tengáis razón o quiero decir, ah, iros a la mierda, ni mucho menos. Para muchos de vosotros me equivoqué enfrentándome a un reto como este, no ya en 2014, sino en la vida. El deporte tiene que ser salud y el deporte tiene que ser para encontrarse bien ni para estar mejor. Esta es al menos una parte del deporte. Y es verdad que esta prueba es una prueba en la que para nada mejoras en salud, al contrario. Eh, entrenas varios meses sin dormir, muchas horas, y cuando llegas en carrera esto lo notas y tienes que tomarte unos geles con cafeínas y estas cosas para, de repente, estar despierto y tienes que forzar mucho, mucho la máquina. No quiero decir que no tengáis razón, eh, pero tampoco tengo claro que me equivocara y me gustaría que me entendierais. No hace falta necesariamente que lo compartáis o no hace falta necesariamente que hagáis vuestro mi razonamiento. Y evidentemente no hace falta que hagáis estas carreras. No quiero ser un ejemplo para nadie con esto. Este es un reto muy personal que me apetecía mucho, pero que en algunos comentarios me lo habéis dicho, ostras, Valentí, tú que eres un ejemplo no puedes hacer estas cosas. Yo no quiero ser ejemplo para nadie, yo quiero disfrutar mucho y hacer las cosas bien. Es verdad que a veces hablo de valores, pero esto no quiere decir que tenga que pontificar sobre nada. Solo me gustaría que entendierais que a veces el deporte, a veces los retos, a veces las aventuras y a veces estas locuras, a pesar de que te desgastan y a pesar de que en momentos concretos, esto no lo puedes hacer toda la vida, pero una vez al año hacer una cosa así te pone una tensión, una fuerza, una ilusión, un brillo en los ojos, que a pesar de ese desgaste que te da, te da otra vida que te ayuda a muchas otras cosas. No pretendo que lo entendáis, ojalá pudierais entenderlo, pero sí que os pido que como mínimo respetéis mi decisión y entendáis que tenía que hacerlo. También tengo que decir que hay una cosa en la que no me equivoqué, coño, ya está bien, que es en llevarme dos GPS, en llevarme los dos turn-ups, tanto el ánima como el ultra. ¿Por qué hacerte en esto? Ya sabéis que normalmente en carreras de estas, ah, quita peso la maleta, fuera cosas y tal. Y en este caso sí que pensé, ostras, llévate uno y el otro de repuesto. Uno lo llevaba yo y el otro lo tenía mi equipo, lo iban cargando, etc. La suerte fue que si no hubiera tenido estas dos pequeñas joyas que me medio salvaron la vida, no sé dónde estaría ahora, porque mientras yo tenía uno la organización, perdón, mi equipo tenía otro y lo estaban cargando, cuando me perdí pudieron entrever el track que había hecho yo, más el track que estaba cargado en el otro, deshaciendo el track pudieron llegar hasta donde yo estaba. Tardaron tres horas, estaba congelado, había perdido el sentido, ya no sabía ni quién era, pero pudieron llegar. Si no hubiera sido por esto, por estas pequeñas medidas de seguridad que hay que llevar en la montaña, no sé si hoy tendría estos dos dedos y si podría moverlos. Así que cualquier cosa que se os ocurra que pueda ser una medida de seguridad que os ayude, coño, no seáis burros, no seáis sanjuanes, no seáis cazurros y tirarla para adelante. En esto, ni que fuera por casualidad, acerté. Acerté también en llevar al mejor equipo del mundo, que era gente que me quiere y que habría dado su vida ahí por bajarme para abajo, cuando no sabían si estaba bien, si no estaba bien, no habían podido hablar conmigo porque no tenía teléfono, pero escucharon el 112, ya tiene cojones, mi dorsal era el 112, el 112 tiene un traumatismo craneal, está tirado y no sabemos ni si tiene sentido. Y no dudaron ni un segundo en salir corriendo, Marse, Borja, Jaume, Juanjo, Juan, Chema, en salir corriendo, pillar una camilla, pillar casi por el pecho a los de la ambulancia y decir, ya podéis ir corriendo que tenemos que ir a salvarle y salió bien, salió bien. Entonces, muchas gracias a vosotros. Antes decía, este bien nacido será agradecido, os debo una, os debo una de las gordas y llevar un equipo como este fue un gran acierto. Otra cosa en la que acerté, en llevar un buen casco, a pesar de que ahora esté perforado y se pueda casi ver, pues este casco de Where is the Limit, de los señores de Cannondale, que bueno, que nos lo hicieron expresamente para el club, pues ahora está destrozado, pero si no estuviera destrozado, lo que estaría destrozado es la parte posterior de la cabeza y no os estaría contando nada de todo esto. Y otra cosa en la que acerté, y esto creo que es de esas cosas que justamente te enseñan el deporte y estas pruebas de supervivencia. A no rendirme en ningún momento de la prueba, a pesar de que durante muchos momentos pensé ríndete, déjalo, no puedes más, tírate al suelo a dormir. Entonces, esta parte de sufrimiento que a veces vosotros no entendéis, es la parte que me ayudó cuando luego las cosas se pusieron tan feas y no sabía si llegarían, si vendrían, estaba lloviendo, estaba al descubierto y me estaba congelando. Pues ese sufrir de la primera parte de la carrera es la que me ayudó a no rendirme y a poder sufrir para no perder ni el conocimiento, ni dormirme, ni rendirme de repente y decir quédate aquí tirado y que pase lo que pase con tu mano. Es decir, la primera parte de no rendirme en esta carrera, de no rendirme en Sables, de no rendirme en Costa Rica, de no rendirme en todo esto, me sirvió para que cuando estaba ahí jodido y por lo que sufría era no por mi vida, pero sí por mis dedos, pues pudiera aguantar, decir venga Valentín, despierta, 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 caer rendido, despertarme otra vez, no perder el sentido, perderlo un poco, pero volver y no solo no desesperarme, sino luchar para calentarme las manos para aguantar ahí y para que cuando vinieran siguiera entero, vivo por así decirlo y a seguir adelante. Así que bueno, creo que estos fueron mis errores y mis aciertos para este súper carrerón, la verdad es que fue una gran aventura y a pesar de que os lo diga con pasión en los ojos, no quiere decir que no le haya visto las orejas al lobo. Espero aprender mucho de esto, espero que a pesar de ser un tío muy orgulloso que casi nunca reconoce sus errores, esta especie de medio reconocimiento de errores que os he hecho ahora, me sirva para algo y espero seguir contándoos estas aventuras y seguirlas contando entero, que de eso se trata.